¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a En Contacto. Hola, señorita. ¿Cómo va? Me presento, Nacho, un placer. ¿Qué tal? Me gusta, un placer. Obsérvenme. Se me miró con los rulos que hoy finalmente lo conocen a Ignacio Sinrodete. Acá estamos, ¿eh? Para compartir. Algún día tenía que tocar. Me parece bien. Yo te dije, está bueno, hay que jugar. No sabía que tenía rulos. ¿Me estás cargando? ¿No? ¿Cómo estás? Esta gente, esta gente. Pero bueno, acá estamos, ¿eh? Para compartir un muy buen programa con todos ustedes. A disfrutar de este jueves. Ya casi fin de semana. Ya casi fin de semana recontralargo. 12 de octubre. Ya estás contando los días, ¿no? Ya estamos contando los días. Claro, obvio. Por supuesto, ya estamos contando los días también. Porque se viene el día de la madre. Después se viene el día de las maternidades. Las personas que maternan. Lo dije al cumpleaños de Ushuaia. Las horas se están contando los hinchas de Boca, ¿eh? Que juegan hoy. Las seleccionadas de la Copa Libertadores están que no aguantan más. Están infumables. Infumables están. Me tiene que ir con el fútbol, pero está... Bueno, pero... No me opaques la gran noticia. Ya te voy a hablar. Perdón. Ok, muy bien. Vos sabés que yo tengo una sola meta. Muy bien. Vamos ahora a compartir con ustedes y agradecer, por supuesto, como siempre, que hace la tendencia a esa Valeria. ¿Viste qué lindo? Muy, muy, muy lindo. ¿Algún día vas a no derrochar facha? No, nunca. Es toda una cuestión de actitud, como dice Fita. Así que bueno, gracias a Valeria. Mirá los jeans divinos, ¿vale? Tiene todo un montón de jeans que trajo. Trae una cosa. A veces empieza... Llévate... No, va. Va. No puedo dar tanto jeans. Mi alma. Yo me imagino a... Te imagino vos saliendo de... No, no, no. Siempre. No, no. Es una cosa. Pero bueno, gracias a Valeria de Casadora de Tendencias, como siempre, y a Leo que me cuida el cabello. Mirá qué linda que está. Y los jeans estos están, así que andá a buscarlos. Y el jean, esto es fantástico. Hermoso, divino. Súper canchero. Y gracias a Tafestilos, por supuesto, a todo el equipo que me cuida el cabello como nadie. Así que besitos a todos. Hermosos. ¿Sabés qué? Oye, jueves. Oye, jueves. Como el día, ¿viste? Me gusta mucho ese suéter, ¿eh? Ese buzo, me gusta. Bueno, es la, mi diseñadora de moda, Paola Lens. Muy bien. Paola Lens, que es la asesora. A mí me dicen que se quedó lindo. La asesora de vestuario, Paola Lens. Muy bien. Está color blue. Hablando de color azul. ¿A quién? Que en realidad no es azul, pero sí. El agua, ¿cómo la dibujamos? Con un celeste. Pero bueno, gracias a Anoka, como siempre. Anoka. Dos litros por día como mínimo, Miriam. Mínimo, ¿eh? Mínimo, ¿eh? Vos ya más lo tomaste hoy. No, yo llegué a la década de tomar un vaso de agua así al toque. Me serví un vaso de Anoka porque me... Bien. Nada más tenía sed, tenía sed. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que no hay que tomar los dos litros de golpe porque me tiraste como plaz después. No, no, no. Hay que regularlo antes todo el día. Pero después te pasa eso. Que no tomaste y te da así como una taca que dice, necesito agua, agua, agua. Así que dale. Empezá de a poquito, de a poquito a poquito te puedo asegurar. ¿Sabes cuándo es bueno aprovechar? En el verano que hace tanto calor, cuando hace mucho calor, que tomás mucho líquido y ahí ya no bajás. Ahí sí tenés que seguir siempre tomando agua porque es muy bueno, hidrata y hace muy bien. Por supuesto, más esa Anoka que tiene todas las propiedades del agua más pura que te puedas imaginar. Gracias también. Hacé una música, obviamente. Qué hermosa. Equipos de música, sonido, audio, todo. Lo que necesites, lo que necesites. También para tu casa, ojo, ¿eh? Así que date una vuelta por Solo Música que está en Perón 122. Los mejores equipos. Tenés absolutamente todos los instrumentos que quieras y si no, además te lo consiguen. ¿Por qué son los cines? Son los cines. La verdad que increíble. Increíble cómo está el día, digo. A ver. A ver cómo está. Está increíble. Sí, está increíble porque así lo vemos hermoso. ¿Entendés? Guarda que no se nos huele la cámara porque hay un vintor, papá. Ah, yo me fui a dormir y se escuchaba ahí. ¿Tanto? Ah, no. Yo escuchaba la ventana y me quedaba así. Están queriendo entrar, me parece. ¿Eh? Están queriendo entrar. No, no, no. ¿No te tiran piedrita? Era el vientito. No, era el vientito, pero le tengo que poner algo porque es como que está media falsedita y me hace un ruido que no me deja dormir. Pero sí, hay un poco de viento, está como que está lindo, de repente se pone feo. Hay como, diría mi abuela, hay resolada. Hay resolada. Uy, es la que es la más traicionera. Ojo, sí, ¿eh? Protección solar siempre, sobre todo en estos momentos. Sí. Vos tenés un tema. Tengo un tema muy interesante. Muy interesante y que si hablamos de agua yo me voy allá. Sí. No, olvídate. Y aparte, te voy a hablar a vos, Ricardo. ¿Qué estás ahí? Pero te voy a hablar a vos. Chicos, del Infoetur, que no se nos escape la tortuga. Miren lo que voy a contar ahora. Imagínense esto, pero en el fin del mundo. Ojo, ¿tá? Ligarpa, ¿eh? Ojo, porque ¿saben qué hicieron las cataratas? Pusieron una disposición especial para que parejas LGTB y Fumás se vayan a cazar. Legalmente a las cataratas. ¿Vieron cómo te vas a Estados Unidos y te vas a hacer la vega? ¡Varo, sí! ¡Varo, aplauso acá! No me dejes solo. ¡Varo! Notición. ¡Golazo! ¡Golazo! Por eso digo Infoetur, teléfono. Ya, hoy, empiecen a ver cómo se hace. Porque imagínense la mística de casarte en el lago escondido, ¿entendés? Es hermoso. Te están proponiendo un matrimonio. Sí, entonces ya estamos como casadas, Romina. Es como que esto es una gran unión familiar. No sirve el cómo. El cómo que está... Bueno, no, no. Claro. Claro, hay que estar en la cataratas. Claro, eso porque quería en la cataratas. Pero bueno, escúchenme. Me parece una idea maravillosa. La Secretaría de Turismo de Misiones decidió hacer este paso importante fundamentalmente porque, primero, el turismo LGTBIQ+, es el que más gasta en el mundo. Gasta aposta. Es un turismo, por eso acá se fomentó mucho el trabajar en ser respetuosos, en ser un turismo elegido por parejas LGTBIQ+, que, de hecho, viene un crucero, ha venido un crucero. Sí, es verdad. Y nos eligen por eso, sobre todo por eso. Ahora, la posibilidad de que parejas de todo el mundo puedan ir a casarse en este marco es fabuloso porque, además, les facilitan absolutamente todo lo que tienen que hacer. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es mandar un mail y ellos empiezan a arreglar todo el tema. Esto fue largado en la Feria Internacional de Turismo, en la FIT, que se llevó ahora por el Ministro de Turismo Provincial. Y es un hecho y producto turístico memorable, no me cabe ninguna duda. ¡Qué lindo! Yo les cuento cómo es. Se saca turno por correo electrónico. Sí. Y una vez que lo obtienen, se gestiona la celebración como deseen en la página web oficial. Por ejemplo, si elegís las cataratas del Iguazú, esa belleza que veíamos ahí, como escenario, la ceremonia se puede hacer en el balcón de la Garganta del Diablo, en un mirador, o en una plazoleta, o en el anfiteatro. No se elegís. Encima tenés la posibilidad de elegir. Encima tenés otros lugares. El Salto Encantado, que podés estar en el salto principal o en los espacios verdes, y en los saltos de Moconá, que se cuenta con la opción de celebrar la unión, en los botes de navegación o en el mirador del parque. ¡Qué lindo! ¿Conocés las cataratas? No, todavía no. Iba a ir ahora con mi primavera. Si querés nos casamos, sigamos. Vamos. Vamos, vamos. No te gustó. No es la idea. Este turismo al Iguazú. Todo este turismo al Iguazú, chicos. No qué parte. Es lo que hace que vengan, no solo a casarse, sino que venga gente, se pueden alojar en los hoteles, hay cabañas, la gastronomía, o sea... Bueno, acá tenemos primero por arrancar... Yo, la verdad, me saco el sombrero con el Ministerio de Turismo. Totalmente. Un golazo lo que hicimos. Pero, escúchame, acá la tenemos para hacer. Primero que tuvimos el primer casamiento... De pareja legítima. De pareja, exactamente. Después, acá tenemos una caminata que se llama El velo de la novia. Lo podemos cambiar. El velo del novie. Claro. No, como quieran... Totalmente. Y lo hacemos ahí y ya está. A ver, posta, imaginate que vengan a casarse con la mística que es... Te quiero hasta el fin del mundo, ¿entendés? Venir a casarse acá y yo hablaría... Che, mirá, te voy a copiar mi idea. No te ofendas. Olídate. Y lo hago. Sí, sale convenio también. Ya están queriendo viajar por todas las... Me encanta. Claro, no, no, están muy buenas. La gente que no se quiere casar ahora se quiere casar. No, y aparte para todo el mundo, o sea... No, de nuevo no. Legaliza, al margen de la broma, ¿no? Es bárbaro. Es fantástico. Me gusta bastante lo que pensar. Sí, muy bien pensado. Un paso más allá. Muy bien pensado. Bueno, nos vamos con un tema, si te parece. Nos vamos con un tema. Para festejar, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema que es un tema delicado. El suicidio en sí es un tema que hemos hablado, hemos trabajado, del que tenemos que hablar. Y la prevención, sobre todas las cosas, es de lo que más tenemos que hablar, porque es una manera de poner una mirada sobre lo que sucede. Nuestra provincia tiene una estadística importante en este tema y hay gente que se ha reunido, grupos de profesionales que se han reunido a trabajar justamente en esta prevención. Y me gusta mucho el nombre de esta asociación que es Yo Te Veo. Porque fundamentalmente lo que hay que hacer es que esa persona que está pasando por un momento difícil sepa que alguien lo ve, que alguien lo escucha, que muchas veces es lo que le falta. Que no está solo. Exactamente, totalmente. Vamos a saludar a Blanca Brizuela, quien es de la asociación Yo Te Veo. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por interesarse también en poder difundir este espacio de escucha. Es un proyecto muy ambicioso que estamos tratando de implementar principalmente en la ciudad de Ushuaia, con muchas ganas de poder extenderlo hacia Toluín y Río Grande. Sabemos de la necesidad que hay con respecto a la temática de salud mental. Así que tenemos un equipo multidisciplinario que se encarga de poder generar espacios de abordaje en cuanto a esta temática. Eso es importante porque aparte hablar de una asociación, uno dice, bueno, muchas veces piensa que es... Pero hay mucha gente que está trabajando junta. ¿Cómo fue la idea de formar Yo Te Veo? Así es. Yo Te Veo, bueno, es un proyecto que se encuentra a cargo de Isabel Olivares. Nos fuimos convocando diferentes profesionales de la salud mental, psicólogos sociales, psicólogos, psiquiatras, que de manera voluntaria estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, en contacto permanente con diferentes individuos que puedan presentar alguna complicación en cuanto a patologías de salud mental y estamos de manera virtual y presencial acompañándolos. Por eso es que hablamos de que es un proyecto ambicioso, por no solamente el alcance que quieren tener, sino también cómo abordar, no sé si se llaman víctimas. No, no sería correcto... Personas que están atravesando un problema de salud mental. Sí, no sería correcto poner en el lugar de víctimas. Sí podríamos hablar de víctimas porque, bueno, en este caso la salud mental es un tema que, si bien está en auge, no tiene hoy, por ejemplo, en nuestra provincia, y podemos trasladarlo a nivel nacional, la estructura, la infraestructura correcta para poder cubrir la demanda que hay. Por ahí hemos visto casos muy reconocidos, Chano, bueno, hay mucha gente del ambiente de lo que es esta provincia. Pero ahí también un poco está unido con el consumo de sustancias. Pero digo, sí, que me interesa mucho que tocaste el tema, porque hay un auge, un auge que yo voy y vengo con las miradas y está muy bueno, porque, a ver, el tema de la salud mental me parece un tema que realmente es preocupante, que salga una persona como Alejandro Sanz, que de repente, o Timmy, que son muy personas que convocan a tanta gente, que digan, mire, me está pasando esto, ya es un paso importante para que mucha gente que lo vive, diga, ah, ok, se puede hablar de esto. Se puede hablar. Es un poco correr el velo de la estigmatización, ¿no? Como, esto nos puede pasar a todos. Exactamente. Y después vemos lo que está sucediendo, sin ir más lejos, lo que pasó ayer con Holders, es el nombre de este joven, Tomás Holders, que salió de gran hermano, y son chicos que irrumpieron a la fama de golpe, y están ahora realmente con graves problemas de salud mental. Digo, o sea, me parece que es como que es el momento, y hay, perdón, quizás sea mala, pero me parece que hay problemas de salud mental y problemas de salud mental. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Porque una cosa es una persona que está sola, abrumada por un montón de problemas, o abrumada por una situación familiar muy difícil, que no encuentra una solución en su vida, que realmente, y estos chicos que hoy son los que se está hablando, este, claro, que realmente sufren de depresión, de ansiedad, y estos chicos que la ansiedad pasa por ser famosos o no ser famosos. Bien, sí, pero el reconocimiento, la mirada del otro. La mirada del otro, que en definitiva es lo mismo. Pero, sí, es importante traer también esto que estás mencionando, ¿no? Con que, bueno, el enfermo es el que manifiesta, ¿no? Pero, a ver, estas enfermedades patogenéticas surgen en los grupos primarios de familia, ¿sí? El enfermo no es el víctima, el enfermo es aquel que puede poner en palabras vehículo de la situación que está padeciendo ese acontecer grupal, ¿sí? Hay una dinámica grupal que enferma y aquella persona que manifiesta, ¿sí? El paciente, por decirlo de alguna manera, el enfermo mental, es el que demuestra esa situación, ¿sí? Entonces, por eso... ¿Siempre la demuestra? Esa es la pregunta que pasa cuando no la demuestra. No, es que en algún momento de la vida, aquel... A ver, el enfermo demuestra, ¿sí? Que tiene este padecimiento, esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no puede tener una adaptación activa a la realidad, ¿sí? Nosotros podemos detectar que hay conductas que no condicen con la norma general, ¿sí? Si nosotros vemos que tenemos un compañero de trabajo que tiene conductas inadecuadas, podemos advertir claramente que a esa persona le está pasando algo. Es sumamente primordial que esa persona que esté teniendo estas conductas erróneas, desviadas, por decirlo de alguna manera, pueda ser atendido por un profesional de la salud, por un psicólogo, por un psiquiatra, que es quien va a detectar, sí, a diagnosticar cuál es el trastorno que tiene. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que sabe lo que le pasa, sabe que está atravesando una depresión, pero no se la quiere demostrar y está siempre con una sonrisa y está todo bien? El paciente que tiene un trastorno psicológico no va a aceptar nunca que lo está teniendo. Al contrario, va a reconocer que el entorno es el que está erróneo, está teniendo conductas que no son correctas y va a denominar que los enfermos son los otros, no él. El enfermo nunca va a reconocer. Por eso es importante esto que vamos a llevar adelante, estos espacios de diálogo, de conversación, tanto con adolescentes como con padres y adultos, para poder darle las herramientas, correr este velo de la estigmatización, de que el loquito, el que está enfermo, el distinto, y poder ayudarlo de una manera concreta. Cuando hablábamos de un proyecto ambicioso, hablábamos de que la salud mental, acceder hoy a un tratamiento de salud mental, es carísimo, es costoso. Si uno no tiene una obra social que pueda afrontar lo que son las consultas y demás, hacerlo de manera privada es costísimo. Entonces, nosotros de manera gratuita, atendemos las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial y virtual, a aquellos pacientes o a las familias que quieran manifestar o necesiten de una contención psicológica. Claro, porque a veces el primer paso puede llegar a ser ese, vos recién marcabas que el paciente es probable que no se dé cuenta o no lo manifieste públicamente. Claro, y a alguien no, o sea, en la familia vos notas. Pero el entorno lo ve y el entorno se puede acercar, es un primer paso, ¿no? Es importante también destacar que no solo vamos a trabajar con lo que son problemas de salud mental. Hay, por ejemplo, mucha problemática de lo que es ludopatía en la ciudad. Por supuesto. Eso también es un punto en el que la persona que asiste al juego compulsivo y no puede regularlo, tampoco acepta que está teniendo una deficiencia en esa conducta. Lo ve la familia, lo ve la mujer, lo ve un hijo, lo ve un amigo y también poder acercarse y tener información respecto a lo que es posible hacer nos va a servir muchísimo, ¿sí? Problemas de consumo de alcohol. O sea, todos hablamos de consumo como si fuese directamente drogas ilegales. No, hay un montón de tipos de consumo. ¿Sí? Que pueden hacer, que pueden alterar el comportamiento de cualquier persona. A todas las cosas. A lo que se imaginen. A lo que se imaginen. Y bueno, principalmente nos interesa mucho poder abarcar lo que es la edad adolescente porque, a ver, estamos notando, sí, más allá de que los chicos son el futuro, ¿no? De mañana y que la verdad es que ponemos mucho los ojos sobre ellos en los mandatos, ¿no? Lo que deben ser, lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y demás porque uno se quiere o no cría un hijo con una determinada conducta y, bueno, al vincularse con otras personas hay cosas que uno las puede evitar y otras que no. Entonces, nos parece principal poder trabajar con adolescentes porque, a ver, el adolescente está en una transición muy compleja. Y está muy expuesto hoy en día con las redes sociales también. Sí, las redes sociales, los vínculos, el poder empezar a salir un poco más de la casa, ¿sí? De la contención familiar porque, bueno, Usai es chica pero a la vez es grande. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas de las que todavía tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Y cómo es la forma de contactarse con ustedes para pedir una consulta? Sí, mira, nosotros tenemos tres canales de difusión. Cuarto, acabamos de abrir uno para poder implementar lo que es las inscripciones a los talleres. Pero, bueno, si quieren mandar un WhatsApp pueden hacerlo al teléfono 2901-557774. También pueden ingresar a la página www.yoteveo.com.ar También estamos en Facebook que ahí pueden linkearnos y directamente pueden ingresar a contactarnos por vía de WhatsApp. Y para las personas que estén interesadas en participar de los talleres que vamos a estar comenzando ya en la próxima semana pueden hacerlo mediante la inscripción de talleres.yoteveo.com.ar ¿Y de qué vas a hablar de los talleres? Los talleres van a ser rondas de interacción primariamente con los adolescentes. Después vamos a empezar a abrir... Hay mucha demanda en cuanto a la comunicación. Hay una deficiencia en cuanto a la comunicación entre padres e hijos. Entonces nos pareció importante poder escuchar a las familias, a los padres que no pueden, lidiar comunicación con los hijos. Entonces vamos a dar las herramientas, vamos a brindarles herramientas para que ellos puedan mejorar la conexión con sus hijos, saber qué les pasa, que ellos no lo sientan como un control, como una persecución, sino que puedan ver que los padres estamos al lado de los hijos justamente para acompañarlos en el tránsito y en el desarrollo hasta la adultez. ¿Hay tips, hay situaciones que me prendan la alarma, ya sea yo el paciente, o vea que hay una persona que está atravesando probablemente un problema de salud mental, que me puedan a mí encender una alarma y decir che, acá hay un disparador. Bueno, primariamente si uno conoce al que tiene al lado, eso siempre hablamos muchísimo en esta cuestión, de poder observar realmente a la persona que nosotros tenemos al lado, porque por ahí, no sé, uno comparte 7, 8 horas de trabajo con un compañero y tal vez no le prestara atención adecuada, que correspondería, no te digo que estar encima y estar sabiendo qué le pasa en cada momento. Pero sí saber identificar cuando una persona viene mal, tal vez consultarle qué es lo que le está pasando. A veces uno queda en el lugar ahí estático por no querer preguntar y pasa por alto estas cosas, ¿no? Las depresiones, si bien todas las personas nacemos con un estado de situación, de depresión, perdón, cualquier click que pueda pasarnos en la vida nos puede derivar a cualquier otra enfermedad, ¿sí? Entonces, principalmente es esto, observar a la persona que tenemos al lado, ver las conductas que tienen, ni hablar si hay alteraciones, y uno nota que, no sé, hay personas que por ahí dejan de asistir al trabajo, ¿sí? Porque no se sienten cómodas, de la noche a la mañana no van más. Entonces, tratar de acercarse a esa persona, tener un diálogo y tratar de identificar qué es lo que le está pasando. Brindar la primera ayuda, sí, brindar la primera ayuda, poner una oreja, me parece que es principal, para poder así ver si realmente está pasando algo. Y en este caso, acudir a un centro de salud, comunicarse con nosotros, en cualquier momento del día, por ahí no es necesario que lo haga la persona, que uno le diga, che, comunica, te manda un WhatsApp, pregunta, bueno, el papá, la mamá, el amigo, el vecino, puede advertir algún tipo de situación que por ahí no sea correcta, que le preocupe, y que nos haga la consulta. Nosotros vamos a tratar de contactar a cada una de las familias que, bueno, que necesitan hoy una mano en cuanto a esta problemática. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer, gracias. Muchas gracias. Y tratar este tema. ¿Puedo, sobre el cierre? Sí. Sí, invitar a todos los profesionales de la salud mental de la provincia. Queremos también hacer extensivo este programa, el Yo Te Veo, tanto a organismos nacionales, provinciales, y, bueno, pedir si por ahí quieren seguir sumando oficiantes. Nosotros contamos con el apoyo hoy de un concejal, que, bueno, nos está brindando, obviamente, espacios y todo lo que necesitamos para poner en funcionamiento este proyecto. Pero, bueno, también sería bueno que aquellos que tengan un poco de responsabilidad en cuanto al cambio en nuestra sociedad que se sumen y puedan participar. Así sea. Ojalá que cuente con mucho apoyo. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Enseguida seguimos. Ya viene Moni Subiabre y mucho más. Acá en contacto. No te pases. Muy bien, aquí estamos, ¿eh? Bienvenida, Moni Subiabre. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿O no? Yo le mandé mensaje porque a mí me agarra un ataque en la semana de empezar a pintar cosas. Todo culpa de... Yo. De mí. Ahora, me quedo divino el mueble. Vos viste ese mueble porque es el verde. ¿Y cómo terminaste el fin de semana? Bueno, pinté el mueble... Bueno, después te mando fotos. Pero le di como una redida a los muebles y me quedé enamorada de ese mueble con el mueble blanco. ¿Viste que sirven las columnas de... ¿Viste el mueble blanco que estaba en el bachillero? Ahora es un verde... ¡Bambú verde! ¡Ay! ¡Qué no sonido! Hermoso. Muy lindo. Y cambió un montón. Dice que hay inspiración. Bien. Me cambió un montón la onda. Así que bueno. Se cambia todo, ¿viste? Que después... Hasta te encariñías. ¿Qué es lo que hablábamos la otra vez? Tal cual. A ver cómo me vas a engañar hoy para qué color... ¿Qué traje? Ahora te traje más inspiración. Todavía. Sí. Colores. 20-24. ¡Epa! ¡Apa! ¿Eh? Sí. Marcando tendencia. Marcando tendencia. Cuando me vio pintando el mueble se viene el cambio de color de pared. Una cosa lleva la otra, ¿no? Claro. Ahora tenés que buscar estos de nueva tendencia para ver si combinan. Claro. Igual ese verde está dentro de los colores que traje. ¡Ah! Así que justo marcando tendencia. Perdón, ¿eh? Disculpe. No, no. Vos estás... Pero... Pero porque la cima... ¡Boo! Y la cima... Y ustedes dos hoy están combinados... Se lo dice. ¿Viste? Se lo dice. Sí, tienen los colores que están dentro de la tendencia 20-24. No, no, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo fluye este programa? Todo está perfecto. Todo organizado. Mori, te esperamos así con los colores de temporada. Bueno, arrancamos... Hay varios... Son como nueve, pero vamos a cerrar en cinco para que no sea tan última. La próxima... Claro, yo voy a pedir a Mauri que me lo pongan en el televisor acá porque yo necesito verlo. Ver más colores. Porque me vuelve loca. Están. Son muy profundos los colores muy oscuros los que se vienen para el 20-24. Dentro de los cuales está uno clarito que rescate que es el color miel. Que es como el color vainilla. Ah, me gustó. Para muebles que se utiliza mucho. Y queda muy lindo porque es más vibrante. Ahí le da luz. Viste que, claro, ahí contrasta. Tal cual. Son como colores cerrosos y colores vinculados a la naturaleza. Venimos con la misma tendencia del año pasado que también está como vinculado para la naturaleza. Perfecto. Ah, y ese verde es un marrón. Con el marrón, además. Es atemporal ese verde. Es como que no marca una década. Es un verde militar. Es un verde intenso. Sí, es como más con marrón, con gris. La mayoría de los colores están como llevados a tonos grises. Ok. Pero se vienen. Entonces, el color miel, los azules. O sea, ¿son colores más pasteles? Están como preparados con gris, marrón y el color en sí. Y con el azul. ¿Y dos conceptos ni la tenía ni uno? No, ninguno. Ese azul me vuelve loca. Ese azul que me mostraste al que estaba hace un rato. Ese es muy oscuro. A ver. Es oscuro. Es que los que se vienen son todos oscuros. Muy poquitos había claros que sería el color mía, el color vainilla. Que es este. Y los amarillos. Los amarillos también vienen con todo y el color terracota vuelve. Ah, mirá. ¿Te acordás que antes voy a terminar defendiendo el piso de mi casa que te doyó? Claro. Es terracota. Es verdad, tenés razón. ¿Viste? Tenés razón. Ahora lo podés defender porque sí tendencia 20-24 y lo mantén. Claro. Estás muy adelantada vos, mirá. Muy adelantada. No, para que ya se deshace me ocurre algo más. Chicos, pare. La carita, la carita se te... No hace mal. Se te transformó. El azul, el que marca más tendencia el número uno de todos los colores es el negro, negro suave. ¿Negro suave? ¿Y cómo es un negro suave? Viste como el que se veía en la imagen anterior es un negro, pero no negro, negro brillante ni con tanta profundidad, sino como con un poquito de gris. Sí. Un negro oscuro, pero no negro. Pero para una habitación y arrancó. No era suave. Para una sola pared daría. Ok. Porque aparte nuestros espacios son chicos. Claro. Hay que contemplar eso, pero lo que logra ese color es que cualquier cosa que le pongas adelante se destaque de una manera. Madera clara. Si lo pones, por ejemplo, en el fondo de una pared pensaba de una habitación. Ese negro. Ese negro. Es que se destaca la madera, el adorno, todo lo que le pongas adelante se destaca. Se destaca. Lo ideal para esos lugares sería, por ejemplo, pensaba la cabecera de una cama en esa pared. Te amo. 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 Esos colores para ti son hermosos. Aparte, sabés que estoy viendo en todas estas fotos que sigamos pasándolas que digo, son colores. Vos empezás a ver contrastes que en tu vida hubieras imaginado. Tal cual. Sí, eso es lo bueno de las tendencias que salen porque son colores que no te animás a verlos plasmados ni interiores es como que ahí te animás. Porque esto es todo así. Pero este, esta combinación de un azul con un terracota no te lo imaginás nunca. Y queda bien. Porque tenés los tips de combinación que por ahí, que es lo que decía, este sería combinación de contraste. Como lo que hablaba la otra vez, trazando la línea en el círculo cromático es el que se enfrenta al color que ni te imaginás que quedaría bien y queda precioso. Esa cocina con ese, ¿qué era? El amarillo, no. Era así, como el color vainilla. Ah, el color vainilla. Vainilla brillante ahí, esa. Ese vainilla es divino y con el color turquesa quedaba hermoso. Y esos colores oscuros, por ejemplo, tienen el detalle nomás, no está todo pintado de negro. Eso es bastante, o sea, eso está todo bastante engamado. Sí, pero es como para romper un poco la idea de que podemos combinarlo. Claro. Y esa cocina en verde es soñada, es soñada, me encanta. Con negro, sí, es como que rompe un poco. Me encanta que Amaya se está pensando en ver en el gris. Ese gris también, ese gris. Ese gris es divino. Eso para habitaciones, me encanta. Ese es divino. Aparte trae calma y no es un gris gris, sino que tiene, sí, se trae calma de gris. Pero hay grises que tienen marrón, que son como que le da calidez y calma, porque es como el marrón de la tierra, más lo acogedor, pero con gris, que se combina y quedan geniales. Vengo film pop. Un partido de teams. Claro, pero te puedo asegurar, me encanta esta gama de colores de 2014. Sí, están buenos. Y vos que me decías de que se adelantan con los colores, son las empresas de pintura que ellos ya largan, empiezan a preparar qué se va a utilizar el año que viene y empiezan a alargar los códigos de pintura que más se van a preparar. Vamos a pantones. Claro, tal cual, que ellos como que deciden los colores, son como la biblia de los colores. Y hacen esa bajada de información como para que ya vayan rompiendo un poco con los esquemas y empezando a meterlos en el mercado. Bien. Qué lindo. Me gusta muchísimo el pedido. Sí, a mí me encantó, pero ves, por ejemplo, ese color, ese blanco y negro, ese gris, ese no sé si me tanto, si amo tanto. Es un gris verdoso, el anterior. Claro. Y el gris lo que tiene es que combina, queda muy bien con la madera clara. Claro, el gris queda bien con todo. Con todo. Sí. En estas combinaciones le podés poner lo que sea adelante y se destaca y queda sumamente elegante, prolijo, calmo. Por ahí no en espacios tipo living que lo usamos más como un lugar más versátil, pero en habitaciones yo creo que va muy bien. En estudios. Estaba pensando, en un estudio, el que tiene posibilidad de tener un estudio, ¿no? Obviamente, no es mi caso, pero yo me imagino eso. Sí, una pared gris oscura con mueble de madera delante o blanco. Hermoso, hermoso, me encanta. Está buena. Ese lo compré, lo recontra recompré. El verde, a mí me gustó mucho el verde. Y el verde, para la cocina, el verde me encanta. Y los verdes que se utilizan son verdes con azul y gris. O sea, la mezcla es un verde azulado grisáceo. Bien, perfecto. Es toda una mezcla que es parecida a la vida, la luz. Me encantó. Me encanta que contraste igual. Esa imagen del rosa con el verde, como que la rompe. Al igual que la marina. Moni, me encantó lo que trajiste. La verdad, los colores que se vieron son muy interesantes. El tema también estaría bueno lograr estos colores, porque a veces se está costando un poquito lograrlos. Ahora te voy a contar por qué. Pero bueno, empezar a implementar esos colores, porque, no sé, hay un tema que no, de mezclas, que entendés que cuando vas a pintar te queda verde. Claro. ¿Tiene que ver con la cantidad de pasadas? No, tiene que ver con la luz. Depende muchísimo de la luz, de la incidencia de la luz. Primero, la luz que te entra por la ventana, segundo, la luz que tenés en el interior, si te usas blanca, amarilla, cambia un montón, porque vos la ves en la muestrita de la pinturería y se ve divino en una muestra chiquita, pero en una amplia, suele o subir o bajar el tono según la luz que tengas. Eso es lo que es mi ciencia del color y tenés que chequear tu interior previamente. Muy bien. Ahí también muestra que se tinta en la pared de tu pared de tu casa para ver cómo queda. Lo ves a la noche, a la tarde y a la mañana y si te gusta, ahí pintas. Bueno, el mejor consejo de Moni. Gracias, Moni. De la ser tenorte siempre acá con nosotros. Gracias. Aplausos para Moni. Bueno, ¿Dónde podemos seguir más consejos que nos vamos a seguir? Estoy en interiorismo.usoy en Instagram y como Mónica se vio ahora en Facebook y hoy subo los códigos de los colores para ir allá a la pinturería. Muy bien, me encantó. Gracias, Moni. Un placer tenerte siempre. Enseguida volvemos con más. Ahora se viene... Se viene. Se viene él. Se viene él. Se viene él. Se viene él que volvió. Ya en un ratito con nosotros, Leora Mayo. Bueno, y finalmente, después de un largo tiempo y por... No mucho, pero bueno. Bueno. Bueno, y que las cosas como son, estamos los tres en el piso. Bienvenido, Leora Mayo. Un aplauso. Gracias. Y felicitaciones por el aburazo. el aburazo que se mandó. y me lo hice con una cara. Por qué quiero, son los más. ¿Cómo andan, chicos? Fijate, a ver, hace así. Un segundito, mi bolchito. No hay una alfajora ahí, ¿no? No, no, lo tengo guardado en casa todavía. Ah, bien. Ya está. Está bien, está bien. Había que tirar eso. También con lo que lo amenazamos, pobre. Sí, sí, sí. La verdad, en el grupo WhatsApp explotaba. Sí, explotaba. Pero bueno, con Leito, ¿cómo te fue en los editas? Contá, contá todo. Fantástico. Increíble, una experiencia en estos Juegos Nacionales se edita 75 años. Sí. Opa. 75 años, que son lindos, muy importantes. ¿Qué fuiste a hacer, Leo? Además de trabajo, o sea, el trabajo, ¿qué consistió? Porque si te fui a trabajar, playa no. Eso definitivamente. Ok, bien. No, no, claro. No, no, no. No, no, pero yo quisiera saber el trabajo, ¿qué consistió? Claro. Bueno, yo también quiero. Las coberturas de varias disciplinas, fueron 43 disciplinas. Es un pollo. Ahí estamos viendo un poco. Esas fueron, mis tareas, digamos, grabar algunas de las disciplinas. Sí. Estamos viendo tiro. Qué barco. ¿Te arrepentís de algo? Tierra del Fuego obtuvo, este año fue increíble, porque llevamos al décimo puesto, algo que, el año pasado llevamos al 16. Claro, es que era impensado, Impensado. Así que, yo me siento muy orgulloso de los chicos. Además, 743 integrantes fueguinos. ¿700 pibes y pibas? Ahora está retornando, ¿eh? Está re gravillo, ¿eh? La beta de... ¡Qué ley! Yo también, digo, cuando estaba estudiando acá en la secundaria. Imagínate, a ver, es cierto, Mar del Plata explota de pibes por todos lados. Es una cosa impresionante porque van de todas partes del país. aparte eso es lo lindo y llegar y estar en décimo lugar, ¡qué orgullo! Yo también quiero. Chicos y chicas de 11, 18 años disfrutando en una armonía, desarrollándose deportivamente, haciendo relaciones con... Claro. Federal. Federal. Totalmente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y te volviste casi experto en deportes que quizás para vos eran... Exactamente, sí, sí. Beach Humboldt estuve curando también que fue una de las disciplinas que Tierra del Fuego obtuvo medalla, la medalla de plata. Claro, este era durísimo. En la playa popular, ahí estuvieron jugando el último partido contra Neuquén. También estuvo cubriendo hockey, que nuestra selección también tuvo buenos resultados. Sí. y por supuesto tengo que hablar del deporte adaptado que... También. ...actuvo muy, muy buen desarrollo deportivo. A mí me tocó cubrir el basque en silla de ruedas. Sí. Ahí estamos viendo un poco de lo que era la playa. Tuvimos poquitos días de sol. Además, bueno, sí, papá. Sí, sí. Te haces las playas del centro todas. Exactamente. De la perla. Sí, sí. Claro, sí, la perla. Exactamente. ¿Te arrepentís de algo? Como decía, el deporte adaptado tuvo un excelente nivel. A mí me tocó cubrir el basque en silla de ruedas. Ahí está basqueando. En el estadio proolímpico. En el estadio... Que está ahí cerca del estadio de fútbol. Exactamente. Del Minela. Del Minela, exactamente. Algo así. Muy bien. Y la verdad, increíble. Tengo que contar una particularidad. En nuestra selección de Tierra del Fuego estuvo... Hice una fusión porque uno de los chicos no pudo viajar. Eran tres. Uno no pudo viajar. Entonces, hice una fusión con Catamarca. Mirá que le sobraba a un jugador a Catamarca. Exactamente. Y la historia es particular, porque el profe de Catamarca era de básquet convencional. Tuvo que aprender el adaptado y además tuvo que aprender a hacer sondeos al deportista. Claro. Así que... ¿Cómo se hizo los sondeos? ¿Qué es? No te sigo. No lo sigo. Porque tenía que hacerse el tratamiento médico. Ah, ok. Sí, sí, sí. Estudios médicos. Estudios médicos. Exactamente. Así que... Entonces, Tierra del Fuego con la fusión con Catamarca que no era únicamente Tierra del Fuego, también otras provincias que hicieron lo mismo. Jujuy con Río Negro. Pero, por ejemplo, hubo varios partidos donde los chicos la pasaron increíble, increíble. Qué lindo esto, ¿no? Ver, por un lado, la juventud en el deporte, que sea federal y que pase esto, ¿no? Que se entienda que para estar impuesto a una competencia, pero acá lo importante es... Generar lazos. Exactamente. No solo eso, en el hotel donde yo estaba se celebró el cumpleaños de una de 15 y otra de 17 años. Qué linda, ¿ves? Te das cuenta. Con amigos ahí, todos, celebrando su cumpleaños que después los padres felicitaron y también se pusieron muy orgullosos. Totalmente. Pero aparte es eso, se generaron un montón de cosas lindas y la verdad felicitaciones, Leo, porque pobre, no pudo respirar, no se le mandó un mensaje. Y en un momento, una noche, nos mandó un choclo y dijimos, callémonos la boca. Está bien, Leo, está todo bien, no hay problema. No hay problema. Seguí trabajando. La primera noche que tenía que trabajar, porque yo creo que viajó como cinco días antes, él dice que nos fue a la playa, yo lo vi viajando por ahí, no decía nada, pero... Fue el primer día que pude... Fue el primer día que recorremos mucho. Recorremos la foto, 12 de la noche, acá estoy en el edificio. Antes que se nos sacaba el programa, notición, 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 notición que es raro. ¿Te arrepentís de algo? A ver. ¿Te arrepentís de algo? ¿El mundial centenario del 2030? Sí. Ah, claro. Argentina, Uruguay, Paraguay, van a tener los partidos inaugurales. Claro, pero son los inaugurales cuando llegamos a la final. Ese Marbella, ¡loco! Pará, 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 pero es histórico esto, mire y leo, porque es la primera vez que el mundial, primero que se hace en Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido inaugural en conmemoración al centenario de la Copa del Mundo que se realizó por primera vez en 1930 que ganó Uruguay ante Argentina 4 a 2. Exactamente. Pero es la primera vez que se va a disputar en tres continentes y va a haber seis países anfitriones. Mirá. La verdad es que ya el mundial está cambiando claramente, los partidos inaugurales son en Sudamérica, luego será en Europa, España, Portugal y Marruecos. ¿Cuánto plata tenés que tener para seguirlo? Bueno, eso destacaron desde la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, justamente, che, tenemos mundial, entre comillas, porque no tenemos que ser un gasto importante de infraestructura. Claro. Pero bueno. Y Argentina ya está clasificado, en los próximos mundiales. Exactamente. Sí, sí. El próximo porque hay de Estados Unidos, ¿no? Exacto. México y Canadá porque salió campeón. Y la este por ser el fitrón. Y Paraguay también, ¿eh? hemos prohibido la Secretaría de Deportes. Gracias a la Secretaría de Deportes. A Norte, a Centro y a Sur, a los colegas de prensa ahí que estuvieron codo a codo trabajando. ¿Qué es eso? Y bueno, y falta Marruecos ahí encima. Exactamente. ¿Qué es eso? Sí, sí, y falta Marruecos. Bueno, y bueno, en Portugal tenemos casa, en España, alguien que nos siga. Algunos tenemos que tener. Y se habla que el partido va a ser en el Monumental. Eso están diciendo, ojo. Eso están diciendo. ¿En el Monumental? Exactamente. Hay que ver, va a haber un solo estadio, nada más. Y va a haber FanFest en todos los países. Va a estar raro, vamos a ver. Bueno, ahí aparece Chile, que tampoco Chile no, era parte de la candidatura. Pero bueno, bueno, y ahí vamos, y ya tenemos, ya estamos participando. ¡Qué lindo! Bueno, es importante, es importante. Podemos decir que capaz vemos un Mundial. Capaz, capaz que vemos un Mundial. Capaz. Capaz. Así que va a estar bueno. Va a estar bueno. Chicos, hemos llegado al final. Sí, a ver. Yo escucho a ver si hemos llegado al final, porque no sé si nos queda todavía para hablar o ya terminamos. Romina. Yo estoy sin duda. Ya, sí, llegamos al final, muy bien. Nos vamos a despedir. Sí, una despedida particular. porque esto, que estemos todos, no es muy fácil. Y la verdad, como lo dijimos antes, no sentimos los Avengers. Así es. Y WandaVision. Los espera mañana, acá, en In Contacto, los Avengers, para terminar la semana. Gracias. Chao. Yo también quiero. Yo también quiero. Yo también quiero. We got you, a lae, muchísimas gracias. We got you, a lae, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.